Oh, no sé por qué siendo una sensación de, no sé, de querer jugar Y bueno, como siempre nos va a tocar tripulantes, pero han puesto tres impostores Es en serio, tres impostores Bueno, bueno, por lo menos han puesto velocidad, eh, para poder ir más rápido Pero lo malo es que tres impostores y en un lugar así, no se va a poder Pero bueno, mira, lo único que faltaba, tienen que hacer esto Pero yo nomás voy a hacer mis misiones, nomás, o sea, quiero disfrutar el juego, no quiero nada, mira Yo pensaba que... ¡Ay, si era! A ver, de nuevo, ah, lo único que falta siempre, el nombre de Among Us tiene que ser medio raro, ¿no? Por ejemplo, ah, bueno, otra vez tres impostores, eh A ver, lo primero, lo primero, buscar las misiones, ¿no? A ver, hay una en el reactor, un ratito ¿Escuchan la bulla de los loros? ¿Cómo? ¿Buscó novia? ¿Qué? Se me rompió el celu, estoy jugando con Apple Ah, todavía tiene Apple, ¿no? Yo acá con mi celular chanchito, eh Vive en Estados Unidos encima, eh, la chica Hawks En una mansión, estamos muy lejos, todavía dice acá, de buscó novia Ah, creo que son enamorados, bueno, bueno Por viajo tengo un avión privado Ah, avión privado, todavía tiene Dice acá, ¿dónde vives que voy en mi avión privado? Soy de República Dominicana Te estoy buscando Y se fue la chica Hawks, creo que lo dejó Eh, bueno, tripulante, como siempre ¿Cuándo me va a tocar ser impostor, eh? Ah, qué flojera hacer esta misión Ah, vaya, vaya Así que es el busco novia ¿Qué? Oye, ¿han visto? Con tres jugadores Y así nomás Hoy día se ha puesto muy raro a Moonass Ay, al fin me tocó ser impostor, eh Pero somos tres, así que la partida va a ser muy corta Lo primero, lo primero Mato Aquí hay que matar a Mato, hay que matar a Mato Mira, mira, uno, ya está Nos escondemos A ver, saboteamos un rato la electricidad A ver, que venga uno, que venga uno, que venga uno Ya está, ahora sí hay que moverlo Ah, ya lo descubrieron el cuerpo de Mato Mejor yo no comento nada Porque después la ca... Mejor que ellos hablen Y ahí si ya me culpan Yo me tendré que defender, ¿no? Ay, pero qué raro ¿Por qué las personas votan rápido? Antes las personas votaban así Y primero se preguntaban Pero ahora rapidito nomás Oh, al parecer acá nadie se habla, eh Solo habló bichota diciendo quién Yo digo que mi culo Ah, tu culo es el impostor Vamos a matar rapidito, eh Vamos a matar rapidito Yo no soy de esas personas que voy a estar esperando Campeando, mira, mira Jack, prepara, Jack Mata a Selene Bueno, Selene va a venir por acá Y... No, casi te aprieto, eh Se salvó la Selene Pero mataron a... ¿A quién mató? Mataron a Mato de nuevo O vi mal Porque vi como amarillito Bueno, hay que darle aquí nomás Oh, y mira Adriana fue el que me ha votado, eh Ya, 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 ya Mira, Adriana quiere apretar el botón, eh Pero voy a quedarme acá un rato quieto A ver, a ver ¿Dónde está Adriana? Adriana, ¿dónde está? Matamos a bichota Bueno, ganamos Busco novia Otra vez ¿Quién me lo quiere? Ah ¿Inicia o me voy? Yo todavía dice Amon Ayan es tan amigable ya como antes, ¿no? O sea, ya Yo te lo quiero Chicos, por si acaso lo estoy censurando Porque ya saben cómo es YouTube Samuel, ¿qué te pasó? ¿No? Que te estabas teletransportando Bueno, rápido, es que no más Yo no sé quién es Ay, ¿por qué a mí? Oye, ¿qué hice? Oye, yo no hice nada Sé que estaba a su lado Pero no hice nada Bueno, gente Estamos aquí en otra sala Y bueno, a ver Vamos a ver Ah, 119 Hola Bien, impostor Con el 119, eh Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué me? ¿Qué? ¿Kid me? ¿Wack? Ah, sí, sí, sí Esta sala es donde hablan inglés Pero bueno, como me tocó ser impostor No me voy a salir Véngase, véngase ¿Otra vez? Ay, no me dejan matar, uy Mi, mi, mi Acá están los dos, eh Acá están los dos Preparando, preparando ¡No! No me dejaron hacer kills ¿Es en serio? Justo cuando quiero hacer kills O ni bien apretan el botón O ni bien reportan un cuerpo Y no me dejan Se salvan, oye ¡No! Ya sabía, ya Me estaba siguiendo ese guatón Ya, azulito No, ya fue ya Bueno, yo ya me voy, ya Porque no tengo nada más que hacer Quiero amiga Busco amigos ¿En qué colegio vas? Tu mi Tu micro, ¿no? Nadie Bien, impostor de nuevo, eh Pero son tres A ver, nos metemos por acá Nos vamos por acá Siento que no puedo hacer las tareas Rojo, cállate y no te diré más No, no, no ¿Eh? Y dale con eso No maten a mi hermano Se llama tu amiga Tiene cuatro años Se enoja cuando lo matan No me deja ¡No! Lo hubiera matado Lo hubiera matado Ya no importa si me veía o no ¡Ay! Al fin, otra oportunidad Pero lo malo es que ya no está tu amiga ya Tu higo Ah, verdad Hubiera puesto censurar chat, ¿no? Ah, no Ah, no, no, no No me lo va a creer, joven Los pendejos Los inquietos Hola, 119 Inicia Si, y, 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 y Bien, otra vez Otra oportunidad de ser impostor, eh Vamos Ya va uno Y ganamos la partida Bueno, por lo menos hice una kill, ¿no? Pero yo quise matar a casi todos Y otra vez me tocó ser impostor, eh Muerto Y ganamos la partida Uy, ahora somos tres personas No, ya fuimos ya El oso es, el oso es Cuidado, cuidado Quiere matar, quiere matar Eléjate, eléjate, eléjate Ay, está por allá encima Ay, ¿por qué me está siguiendo? No sé, pero el 31 creo que es un impostor, eh Ya estoy comenzando a sospechar Ya que me está siguiendo de hace rato, ya Ah, no Era el Sonic Pero el Sonic estaba FK, eh Busco novio Otra vez A ver, a ver Rosadito, rosadito Rosado, rosado Hola, rosado Oh Y si era rosado Yo que le quería asustar Para que piense que yo era el impostor Y me sale que él era el impostor Ey, te vi Rosado Pink Hill No, Skip, no Es rosado Ahí está, mira Es rosado, eh Es rosado, eh Mira, van a ver, van a ver Ay Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, darle like Y también me puedes seguir en Twitch Donde hago directos casi diarios Y bueno, un agradecimiento Para los miembros fuertes que son ZZGame ZZ Andreina Juárez NakuX El Gamer Noob332 Y Silvia Rubio Y un agradecimiento Para los miembros legendarios que son MrGamegarXD Y un saludo para los comentarios destacados Y bueno chicos Adiós A esperar a que lleguemos a los 8 minutos Por mientras vean a Puerto bailando Y un saludo para los comentarios 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 Y un saludo para los comentarios